Empiezas de encendedor, para trabajar por la noche cuando las máquinas retiren y mañana tienen que estar a punto por la mañana otra vez para empezar y eso era cosa del encendedor. ¿Y qué hielo que hace un encendedor exactamente? ¿Qué hielo que hacía? Acordar con cinco máquinas que había en el depósito o seis. Mantener, mantenerla. La máquina está allí parada y tienes que meter presión a 15 o 16 atmósferas que llamábamos. No, no, con cuatro o cinco vas manteniéndola y cuando va llegando la hora de por la mañana, avívesla un poco, tirabas un poco de acelerador del aire para que soplara más y cuando llegaba al fogonero había una norma que también que la máquina no tenéis que te molestar por ella, llegando el fogonero y el maquinista que iban a trabajar con ella y la máquina moviéndose, lo demás que lo hicieron ellos ya.